Hola, mi nombre es María Elisa Ponce de León, soy editora de la revista Reportera Industrial y quiero darles la bienvenida al webinar, lo que debes saber sobre el impacto del COVID en la actividad económica mexicana y las expectativas de reactivación. Hoy también nos acompaña Diany Niño. Buenos días, Diany. Buenos días, María Elisa, y buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a este espacio enfocado en generar conocimiento de valor para la industria. Hoy tenemos el gran gusto de contar con nuestra invitada especial, Susana Pérez Cadena, directora general de adjunta de censos económicos y agropecuarios del INEGI. Susana ocupa este importante cargo desde el año 2009 en el que ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo ambos censos, así como generar el directorio nacional de unidades económicas. Igualmente, dentro de la institución ha desarrollado otros cargos como directora de estrategia operativa y procesamiento de información. Igualmente, vale la pena resaltar que ha participado en diversas reuniones de trabajo internacionales, entre las que se destacan las reuniones trilaterales para el desarrollo del sistema de clasificación industrial de América del Norte y para el desarrollo del sistema de clasificación de productos de América del Norte, entre otras. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, María Elisa. Muchas gracias, Carlos. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes y compartir algunos de los datos y experiencias que hemos vivido aquí en el INEGI en México. Y pues les mando un saludo desde México a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarme en esto, por invitarnos. No, Susana, a ti, mil gracias por acompañarnos. De verdad que es un gran gusto tenerte con nosotros en este espacio. Antes de empezar, quisiera recomendar a los asistentes tener a manos sus preguntas, las que les vayan surgiendo, para ir transmitiéndolas por el chat y que nosotros las podamos pasar a Susana y ella al final tendrá un espacio para responder las preguntas. Así es. Y antes de iniciar la presentación, queremos recordarles que este espacio tiene el apoyo de Quitnet, líder mundial en soluciones de compra, venta, reubicación de maquinaria de segunda. Ofrece una plataforma web con la base de datos en equipos de producción, empaque y laboratorio más grande del mundo. Ahora sí, debemos iniciar la presentación. Bueno, entonces, Susana, para entrar ya en materia, empecemos hablando de la herramienta censos económicos que justo hizo corte en 2019 y en el marco de la contingencia generada por el COVID-19 este año, se convierte en ese punto de partida donde se podrá medir el impacto a nivel país, industrial y empresarial. Cuéntanos un poco más sobre esta herramienta, por favor. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, en México los censos económicos se realizan cada cinco años y el último se realizó el año pasado, el último, el más reciente se realizó el año pasado, de manera que tenemos un punto coincidentalmente muy bueno para poder medir el impacto del COVID-19 que tenemos los datos de, pues, exactamente cómo, en qué estado se encontraba la economía a niveles muy amplios del país, digamos, y a niveles muy detallados de regiones geográficas muy, muy detalladas. En qué estado se encontraba a la economía antes de la llegada del, de las medidas para mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, voy a empezar con algunas láminas de la, de la presentación. Denme nada más un segundo para, para ver cómo se mueven. Ya, aquí está. Primero, quisiera platicar brevemente qué son los censos económicos en nuestro país. Pues, los censos económicos, como dice la lámina, son la fuente de información económica básica más completa y más detallada de nuestro país. ¿Por qué hablo de detallada y quisiera enfatizarlo mucho? Detallada porque hablamos de más de mil clases de actividad o mil, mil clases de actividad, mil categorías de clasificación donde con este, con el clasificador que utilizamos podemos hablar desde la economía en su conjunto, los sectores, los subsectores, los sectores que son 20, los subsectores que son 100, los, este, las ramas, las subramas y las clases de actividad que son mil y entonces llegar a industrias, este, extremadamente específicas y ofrecer los datos de cada una de ellas, ¿no? Mil, cerca de mil categorías distintas. Por un lado. Por otro lado, se puede ofrecer la información a nivel de país, por supuesto, pero también a nivel de estado, que estado son las, las, la división territorial primera que se tiene en nuestro país y después vienen los municipios y dentro de los municipios pues ya están las ciudades o poblaciones, las localidades. Entonces, se puede ofrecer la información a nivel de estado, a nivel de municipio, a nivel de localidad, a nivel de región, a nivel de colonia, a nivel de manzana incluso, si las, digamos, si la confidencialidad lo permite, sin violar la confidencialidad, quiero decir. Y además se puede ofrecer la información también por tamaño de los establecimientos y por muchas otras variables, ¿no? Por tamaño, los grandes, los medianos, los, los, los pymes, los, los micro, en fin. Y, y también podemos ofrecer la información viendo si se trata de establecimientos formales o informales, viendo si son establecimientos, no sé, muchísimas, muchísimas variables, de manera que la riqueza de la información, pues es un censo, ¿no? Es este, eso es la característica principal de un censo, justamente. Entonces, con este censo que se hace cada cinco años, medimos la evolución de la estructura económica del país en todos los niveles y podemos contestar preguntas como, por ejemplo, ¿cuál ha sido el ritmo de crecimiento de los negocios, como dice aquí, del empleo y de las remuneraciones por sector, por clase, por localidad, etcétera? ¿Se ha modificado la estructura de actividades económicas del país? ¿Qué nuevas actividades están surgiendo? ¿Algunas actividades que ya no tienen importancia? ¿Cómo, cómo van cambiando de importancia? ¿Cómo se va configurando geográficamente la actividad económica del país? Igual, ¿cómo va cambiando de importancia una región u otra? ¿Las zonas metropolitanas están teniendo mayor peso o menor peso? ¿Las zonas rurales? Este, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha evolucionado el outsourcing? Por ejemplo, que es un fenómeno que desde hace 20 años ha venido creciendo mucho en nuestro país. ¿Cómo ha evolucionado la participación de los hombres y las mujeres? Entre muchísimas otras preguntas que se pueden hacer, como decía, a todo nivel de detalle y responder a todo nivel de detalle. Y además, son la base, los censos económicos de todos los programas de información económica de México, como ocurre en los países en donde se hace censo económico. Son la base para el sistema de cuentas nacionales, son la base para las encuestas económicas mensuales, por ejemplo, o anuales, o semestrales, o trimestrales. Son la base para el índice, el cálculo del índice nacional de precios al consumidor y precios productor, entre muchos otros programas. Y además, como se hacen cada 5 años, pues tienen, reflejan el estado de la economía en un momento dado, sin importar los, en qué momento está la economía. Es decir, por ejemplo, el censo del 94 nos agarró en un momento alto, esta es la línea, una línea que marca la actividad económica en nuestro país, ¿no? Nos agarró en un momento alto y, sí, pero al siguiente año hubo una crisis y en el siguiente censo, pues se pudieron medir un poco los efectos de esa crisis, pero también los efectos de la recuperación. Entonces, al siguiente censo nos encontramos como a medio camino de una recuperación, el siguiente censo nos encontramos en medio de una crisis y así. Es decir, es cada 5 años cómo está la economía. La evolución de la economía no sigue un ciclo perfecto, ¿no? De cada 5 años, cada 10 o cada 3 o cada 8. Puede variar muchísimo como se puede ver en esta gráfica. Entonces, cada 5 años tenemos esta medición de en qué estamos. Y, pues, bueno, eso es más o menos lo que quería mencionar acerca de, en general, de lo que hablan los censos económicos. Sí, definitivamente es una herramienta muy interesante y, pues, súper afortunados de tenerla a este corte de 2019. Entonces, ya entremos en los resultados. Cuéntanos, Susana, cuál es ese panorama de la economía mexicana que nos reflejó en este momento y también esta evolución con censos anteriores. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Aquí podemos ver, en términos generales, los datos más gruesos. 6.3 millones de establecimientos en nuestro país, en México, y 36 millones de personas ocupadas en ellos. Es decir, hay también un cierto porcentaje de, o una cierta cantidad de gente trabajando en el sector agropecuario que no está aquí, no está medida aquí, porque eso es objeto de otra estadística, de otro censo. Y también hay otra cierta cantidad de gente trabajando en actividades muy, muy informales que no están medidas en los censos económicos porque los censos económicos se refieren a establecimientos, a lugares fijos. Aunque sean muy chiquititos, aunque sean, este, una, un expendio de periódicos, pero que esté fijo, que siempre esté allí. Entonces, no se cubren las unidades móviles, o sea, carritos, por ejemplo, donde se vendan algunos productos o que se, o tianguis que se ponen en la mañana y en la noche se van y van cambiando de lugar. Ese cachito de, 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 de actividad económica, pues falta aquí. Pero bueno, en estos establecimientos, 36 millones de personas ocupadas. Y aquí podemos ver el, el comparar ya no solo el número de establecimientos, bueno, ver la evolución del número de establecimientos de personas ocupadas en ellos y de valor agregado. Y vemos a lo largo de cuatro censos, 2004, 2009, 2014 y 2019. Y vemos cómo, por ejemplo, en cuanto a valor agregado, pues hay un, hay un brinco importante. Perdón, un segundo, pero, a ver si puedo mover esta, esta, esta ventanita. Bueno, ya la voy. Eh, hay un, eh, un brinco importante en valor agregado desde, de 2014 a 2019, cuando en censos anteriores había habido una, un incremento, o, digamos, una, una cierta, eh, estabilidad, por decirlo de alguna manera. Y, y en cuanto a personal ocupado, en los establecimientos también hay un brinco importante en los últimos años. Lo mismo que el número de establecimientos, aunque el, el ritmo de crecimiento de los establecimientos, pues, también es muy relativo. Depende de qué tan grandes o pequeños sean los establecimientos que van, eh, creándose e integrándose al mercado. Eh, tenemos también un cambio importante, los, los censos económicos 2019 en particular nos reflejan un cambio importante en la distribución de las actividades económicas en cuanto a su valor agregado, por ejemplo, y en cuanto a muchas otras variables. Tenemos el caso, por ejemplo, del sector comercio, que teniendo un peso del 12 y del 15 en los censos pasados, ahora tiene un peso del 21%, ¿por qué? Eso es el efecto de una reforma estructural o de un conjunto de reformas estructurales que tuvimos en México entre 2012 y 2014 y que ahora están teniendo este, este, este impacto en la medición de la economía. Estas reformas estructurales se refieren, por ejemplo, a la reforma energética, en donde se permitió pasar de un monopolio, digamos, en, en, en cuanto a la actividad petrolera, a la participación de más jugadores en nuestra economía. Y entonces, eh, la empresa que antes era Pemex, que antes era una sola empresa que se ocupaba de lo comercial, que se ocupaba de la, eh, de la distribución, que se ocupaba de la transportación, que se ocupaba obviamente de la producción, de la extracción, etcétera, eh, ahora tiene que estar, tuvo que estar dividida en varias empresas para que entre la competencia por, 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 en todos los, en todos los sectores. Y una de las partes importantes es que, que, en que se dividió esa empresa es, pues, que tiene una empresa comercial, ¿no? Y eso crea, genera un impacto muy fuerte en el sector comercio. Esa medición del sector comercio crece porque hay un jugador muy grande, que antes estaba en el sector minero, ¿no? En el sector de extracción, que ahora, esta franja roja, ahora se contrae totalmente por esa partición generada por las reformas estructurales. Bueno, en fin, este tipo de cosas, pues, son las que miden los centros económicos y nos dan cuenta de lo que está pasando, eh, no solamente con el crecimiento o decrecimiento económico, sino con la reorganización económica. Ya sea a nivel del, del, del gobierno o de las propias empresas, también a nivel micro, a nivel de empresas, se pueden ver los efectos de muchos cambios que, que, que generan las empresas. Aquí podemos ver, por ejemplo, el valor agregado por sector y la comparación. Es más o menos lo mismo que la, que la lámina anterior, nomás un poco más detallada, como el comercio pasa de, de participar con un 15% a un 21%, y la minería de 9.5 a 8, perdón, de 16.8 a 9.5. O sea, quedó casi a la mitad a su participación. Este, en fin. Dejen, eh, y creo que... Aquí tenemos el personal ocupado. Lo mismo, ¿cómo cambia el personal ocupado? Eh, ya, el cambio no es tan drástico en personal ocupado. El, el cambio drástico es en el valor, en los ingresos, en el valor agregado, en los gastos. Y aquí vemos cómo la, la participación, por ejemplo, del sector servicios va incrementándose. Y eso es, en mucho, por las decisiones de las empresas de el outsourcing. Es decir, las empresas que, eh, que brindan al personal están en el sector servicios, pero el personal puede estar ocupado en el sector manufacturero. Entonces, antes contaba para el sector manufacturero, pero cuando una, eh, digamos, en una empresa manufacturera, si no, si no tiene personal en outsourcing, eh, cuenta como, como parte del personal manufacturero. Pero si lo reciben en outsourcing, ese personal, pues, ya está como parte del sector de servicios, porque, eh, eh, hace crecer la, la plantilla, digamos, del sector de servicios, de los que prestan el servicio de, 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 de los que brindan el personal a las otras empresas. Entonces, eh, luego viene esta otra lámina, en donde vemos, por ejemplo, cómo crece la participación del personal remunerado, eh, a partir del censo 2009, pasando por 2014 y 2019. Tenemos esta franja gris de, de, de cada una de las, eh, de las barras, eh, es la de, la que corresponde al personal remunerado. Bueno, y teníamos una cierta estabilidad en ese aspecto, pero ahora hay una, ha habido un crecimiento en cierto aspecto de la formalidad, una, una mayor, una mayor entrada de la formalidad en las actividades económicas de nuestro país. Hay más personal remunerado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay más personal que normalmente cotiza, o, 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 la empresa cotiza por ese personal a las instituciones de seguridad social, en fin. Eh, eso habla de un poquito menos de informalidad dentro de la empresa formal. Y, en cambio, eh, la, el área de, digamos, de propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados, tiene una reducción importante. No remunerados, pues, no es que no reciban un sueldo, o una, perdón, un, que no reciban nada a cambio de su trabajo, sino que no reciban un sueldo fijo. Son, eh, propietarios, por ejemplo, o familiares del propietario. Y esto ocurre sobre todo en los establecimientos muy pequeños. Eh, en seguida, en seguida podemos ver cómo el personal remunerado, como dijimos, como dije en la lámina anterior, se incrementa, pero las remuneraciones no se incrementan en la misma proporción. El personal remunerado se incrementa en una mayor proporción que las remuneraciones. Eso quiere decir que las remuneraciones promedio son más bajas, como, como se puede ver en esta siguiente lámina. Como consecuencia, las remuneraciones por persona remunerada han disminuido. Y aquí lo vemos. ¿Cómo son las remuneraciones? No en las empresas micro, sigue siendo más o menos lo mismo, la misma cantidad. Estos son miles de pesos mexicanos, este, a precios constantes, ya, ya, ya hechos, ya traídos a precios constantes. En las pymes se ha reducido, pero sobre todo en los grandes se ha reducido mucho más. Por ejemplo, pasó de 216 mil pesos, anuales, a 186 mil pesos anuales en promedio. Es decir, hay más personal remunerado, pero con una menor paga. Pues creo que... Listo, Susana. Perfecto. Aquí nos das un panorama súper completo, pues, de lo que refleja este censo y de cuál ha sido la evolución. Entonces, si quieres ahora, cuéntanos un poco también cómo ha sido la transformación en el modelo de los negocios. Sí, aquí vemos, para esto que mencionas, preparamos estas láminas sobre los cambios en la composición por tamaño. Vamos a establecer aquí que la parte gris de cada una de las láminas se refiere a las empresas micro, a los negocios micro, la parte roja a las pymes y la parte naranja a las empresas o negocios grandes. Y entonces, tenemos aquí que la parte, el número de establecimientos, pues, los grandes ni siquiera se ven, son el 0.1%, algo así, ¿no? Y las, 0.2%, los establecimientos pymes, pues, son la grandísima, perdón, los micros son la grandísima mayoría, 95%, y el otro 5 está compuesto por pymes y una pequeñísima franja de grandes que no se ve. Sin embargo, esa pequeñísima franja de grandes que no se ve, ocupa el 32% del personal y genera el 54.7% del valor agregado. Mientras que las micro, pues, también tienen un segmento importante del personal ocupado, digamos que están casi, casi, este, la tercera parte de cada, cada, cada segmento, ¿no? Las micro, las pequeñas, las pymes y las grandes. Y del valor agregado, esas micro, que son el 95% de los establecimientos, solamente generan casi el 15% del, 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 del valor total. Entonces, pues, es, es una economía, este, en términos generales, muy, con, con muchísimos emprendimientos, muy pequeñitos, pero que tienen, que reditúan muy poco valor agregado, pues, como en la mayoría de los países, pero en nuestros países de Latinoamérica es un poco más marcado, ¿no? En los últimos 5 años, el valor agregado de los pymes tuvo un ritmo de crecimiento mayor, eso también es otra cosa importante, interesante, un ritmo de crecimiento mayor que los establecimientos grandes o que los micro. Aquí vemos cómo estaban un poco estancados y en los últimos años han tenido un crecimiento del 10% anual. Y, este, en esta tablita, en esta tablita lo podemos ver. Aquí los micro tuvieron un crecimiento del 8% anual, los pymes del 10% y los grandes solo del 3.4%. Pero, bueno, ese solo, ese calificativo de solo debería quitárselo porque, pues, en realidad, aunque crezcan poco, pues, tienen una participación enorme en la economía. Perfecto. Claro que sí, también. Quinti, ¿nos puedes contar cómo estamos en distribución geográfica en esos municipios libres que están jalonando las actividades económicas? Claro que sí. Con los centros económicos, como les decía, también podemos ver los cambios en la distribución geográfica de la actividad económica. Aquí vemos, aquí no estamos viendo el cambio, pero solamente estamos viendo, pues, cuál es como que el sector en el que principalmente se desarrolla cada estado del país. Y aquí vemos que toda la franja norte tiene mayor participación de los servicios, mientras la franja sur tiene mayor participación del comercio y, perdón, la franja norte tiene mayor participación de las actividades manufactureras e industriales en general. Disculpen el lapso de las actividades, son las más industriales, por ejemplo, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, etc. Son Guanajuato, mismo Aguascalientes, que es donde yo vivo y desde donde estoy ahorita saludándolos. Toda esta zona es muy, muy industrial. Hay muchísima industria automotriz, por ejemplo, en una zona de industria aeroespacial, etc. Y las actividades, las entidades más pobres del país, pues, tienen más tendencia, mucho más predominancia del comercio. Y en el caso de las actividades, de los estados que son mayormente turísticos, como es Quintana Roo, por el caso de Cancún y toda la Riviera Maya, y Baja California Sur, por el caso de Los Cabos, La Paz y toda esa zona muy turística, y Nayarit, que está teniendo un incremento importantísimo en su actividad turística. Entonces, la predominancia en estos tres estados es los servicios. Pero también se pueden ver los datos a nivel municipal. Y aquí, en esta siguiente lámina, vemos cómo cuatro municipios de la Ciudad de México están en el top ten, digamos, de los municipios que más contribuyen al valor agregado del país. Cuatro, esta CDMX es la Ciudad de México, y cuatro de los municipios, digamos, de alguna manera, cuatro de las demarcaciones de la Ciudad de México están en esta lista de los diez principales. Y, en segundo lugar, está Carmen de Campeche, pero es más que nada por la actividad de Pemex, porque hay muchísima extracción de petróleo allí. Monterrey, ahí sí, por la actividad industrial desarrollada en el propio país. Paraíso, Tabasco, también por Pemex. Y Guadalajara, también por su actividad industrial. En fin, lo que quiero decir realmente es que se puede ver la información a cualquier nivel de detalle geográfico, y aquí vemos la evolución en dos censos, en personal ocupado y en valor agregado, y cómo van cambiando de lugar. Pues, básicamente sería eso. Vale, listo. Y en cuanto a la informalidad, pues que siempre es un tema que nos ocupa atención, ¿cómo se mide este fenómeno para el censo y cuánto representa para la actividad? Ok. Aquí sí, muchas gracias. Mira, preparamos dos laminitas. Primero tendría que hablar de cómo definimos a nivel del censo económico la informalidad. La informalidad, definimos como informales, y bueno, no son definiciones que se nos ocurrieron, sino están alineadas con definiciones dadas por organismos internacionales, que tienen cinco personas ocupadas o menos. Es decir, son establecimientos, no son, no son, no son, no son, insisto, no son un carrito de dulces que anda por la calle moviéndose, no es una, no es una establecimiento, no es una, ¿cómo se llama?, unidad móvil, son establecimientos, pero que pueden ser pequeñisisísimos, ¿no? Este, tienen cinco personas ocupadas o menos, califica para ser informal, no necesariamente con eso ya es informal, porque tiene que cumplir también con que no paga contribuciones, y esto es muy importante, contribuciones patronales a la seguridad social. O sea, si tiene cinco personas ocupadas o menos, y no paga la seguridad social, ya es muy, muy fuerte candidato para ser calificado como informal por parte de esta definición, ¿no? Y además no forma parte de una empresa con más establecimientos, y además no cuenta con personal ocupado. Digamos, estas no son tan importantes, pero además no utiliza un sistema contable. Eso también es un factor muy importante para que se considere como informal. Ahora, entonces, todos los establecimientos que cumplen con estas características se definen como informales, y fíjense cuántos son, es impresionante. Los de color naranja son los que califican, los que tienen todas esas características y califican como informales, y son prácticamente el 63% de los establecimientos en nuestro país. El otro 37% no tienen esas características, pueden ser todavía pequeños, en fin, pero no califican como informales. Y representan 5%, perdón, 5%, 5 millones, bueno, 4.8 millones de establecimientos de los 6.3 que decíamos hace rato. De los personal ocupados representan el 18% del total de establecimientos, perdón, del total de personas ocupadas en los establecimientos. Y aquí podemos ver una comparación, fíjense, cómo el personal no remunerado entre estos informales es del 79%, el remunerado del 20% y la remuneración promedio es de 44 mil pesos. En cambio, en la franja gris, en los que no son informales, el personal no remunerado es solamente el 12%, que contrasta enormemente con estos 79, el personal remunerado es el 87%, el restante, y la remuneración promedio anual es 133 mil pesos, que contrasta enormemente con estos 44 mil que reciben en los establecimientos informales en promedio los empleados. Y luego aquí vemos cómo el valor agregado que generan estos establecimientos, este 63% de establecimientos informales es solamente del 3%. Así es un fenómeno muy fuerte que impacta mucho, porque obviamente esos 63% de establecimientos son gente que trabaja, gente que invierte, gente que gasta, gente que está haciendo un emprendimiento y está haciendo una labor diaria, etcétera, etcétera, pero que genera, pues, casi nada. Claro. Licenciada, también, de pronto hablar de la dinámica de la demografía y ya de los negocios, cómo se está dando esa creación de empresa, ese desarrollo y también, pues, ya la parte de cierres o la mortalidad de algunas, tanto individual como colectiva, para estas empresas. Sí, este, Diany, mira, aquí hicimos una laminita en donde vemos cómo en el censo económico pasado había 4.5 millones de establecimientos. De esos, todos estos que pintamos aquí en rojo murieron o se dieron de baja, digamos. O sea, son el 39% de lo que había el censo pasado ya no existe, el 40%, digámoslo, por cerrar cifras. Y ahora, viéndolos, viendo el nuevo censo, de 5.1 millones de establecimientos que tengo en esta cuenta, el 50% son nuevos. O sea, de lo que hay hoy en la economía trabajando, los establecimientos que están trabajando hoy, bueno, hoy no, porque ya después de la pandemia también es otra cosa, pero digamos, ayer, ayer, el año pasado. Y eso ocurre cada censo. De los establecimientos que hay un día, el 50% tienen menos de 5 años. El 50%. Es, este, o sea, es muy impresionante. Y, bueno, tenemos también estudios sobre la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida de los negocios es de 7.8 años en términos globales. Para el sector manufacturero es un poquito mayor, para comercio es un poquito menor. Y, claro, depende, también tenemos, hemos generado tablas de esperanza de vida dependiendo del número de años que lleva un establecimiento activo. Porque si ya pasó el quinto año, su esperanza de vida crece. Bueno, a partir del primer año, su esperanza de vida crece, segundo año crece más. Pero en el quinto año es como un punto de inflexión en donde ese crecimiento es mucho mayor. Y ya en un determinado momento, 18 años, pues se estabiliza y se puede decir que ya prácticamente no mueren, ¿no? No mueren los, digamos, a diferencia de las personas, la esperanza de vida de las personas a medida que pasa la edad, que se incrementa la edad, se decrementa la esperanza de vida en años futuros. Y en el caso de los establecimientos es al revés, a medida que se incrementa la edad, se incrementa la esperanza de años futuros. Pero, bueno, todos esos estudios son muy interesantes y están hechos a niveles muy detallados. Entonces, la invitación también para consultarlos por parte de los industriales invitados. Claro que sí, esa es información súper relevante. Bueno, ahora veamos otros indicadores que pueden darnos esta visión del panorama nacional, empezando por el indicador global de la actividad económica. Sí, aquí, María Elisa y Diany, vamos a entrar ya al impacto que han tenido los, digamos, las medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia en nuestro país. Y vamos a hablar del IGAE, del IMAI. Bueno, ahorita menciono qué es cada uno. Primero está el IGAE, que es el indicador global de la actividad económica, es decir, se refiere a todos los sectores de actividad económica. Y aquí tenemos que, aquí se muestra la caída en los meses de marzo y abril, la tremenda caída. Ya iba bajando un poquito, pero en los meses de marzo y abril, que fue cuando se dio el cierre de actividades no esenciales en nuestro país, se ve la caída, este, pues, enorme. Este es con respecto al mes anterior, ¿no? O sea, es, este, la serie mensual desde el 2014, la serie mensual de cómo va evolucionando la actividad económica. Y aquí vemos cómo en, este, marzo, abril y mayo, abril y mayo es donde están las menores, mayores, perdón, caídas, y luego empieza un poco la recuperación. Pero la recuperación no ha llegado más que a este punto. Aquí tenemos una comparación de, de la, de este mismo indicador, el IGAE, que abarca todas las actividades económicas, entre países. Aquí podemos ubicar a México, pero también a otros países, como el caso de Colombia, que lo tenemos un poquito más arriba de, de México. Este, digamos, la, la, la caída no fue tan fuerte en el caso de Colombia y duró un poco menos. Y además, la recuperación ha sido un poco mayor. Después, aquí, aquí podemos ver también Argentina, El Salvador, Chile, Dominicana, Costa Rica, etcétera. Incluso, pusimos aquí Canadá. Y pues, lo dejo, lo dejo un momentito para que lo puedan observar. Enseguida, quisiera platicarles del, del indicador mensual de la actividad industrial. La actividad industrial, que ya no abarca todas las actividades, solamente en lo que se refiere al sector manufacturero, al sector de la construcción, al sector de electricidad, gas, agua, y a la minería. Y que es, pues, quizás, lo que mide con mejor, con mayor precisión, el pulso de la economía, de, de nuestro país. Entonces, y aquí vemos nuevamente la, la caída tan grande, aquí mucho más profunda, de, en abril y mayo, del 30%, y del, del 30% en los dos meses, como está por debajo. Esta es la variación anual, esta es la variación con respecto, se me olvidó mencionarlo en la lámina anterior, esta columnita, cómo cae, con respecto al mismo mes del año anterior. Esta primera es cómo cae, con respecto al mes anterior. En abril, fue la caída, porque a fines de marzo se cerró la actividad económica. En abril fue la caída. En mayo hubo un poquito más de caída, un poquito más. En junio empezó la recuperación, y, pero si lo comparamos con el año anterior, pues la recuperación no ha llegado más que a este punto, ¿no? Seguimos abajo, en agosto, abajo, con un 8% abajo, con respecto al año anterior. Y, y aquí se ve también en, en esta, en la lámina, ¿no? Está llegado a este punto. Está, en el caso del, de las, del año anterior, que estaría, digamos, como por aquí, más o menos, este, estamos 8% abajo. Y luego viene, quizás ya sea un poco redundante, bueno, aquí está otra, otra comparación, tengo otra comparación de la, disculpen, sí, del, del IGAE, de la producción industrial mensual, y aquí tenemos también algunos, una selección de países, no, no, pusimos aquellos para los que disponemos de datos ahora, ¿no? Aquí es el caso de Colombia, el caso de México, un poco, un poco más abajo. De Colombia, no tenemos el último dato a, a agosto, pero está en la serie hasta donde tenemos, hasta donde contamos con los datos. Aquí es el caso de España, por ejemplo, lo pusimos para, pues, para ver cómo se, cómo se comparaba, pues, está aquí arribita, este, este moradito, que casi no se ve porque está, está detrás de esta raya azul de Estados Unidos, pero aquí es el caso de España, un poquito, este, ya más arriba en cuanto a la recuperación. Enseguida, quisiera mostrarles, la, en esta lámina, que quizás les decía ya sea un poco redundante, el PIB trimestral, o sea, ya no visto por meses, sino ahora por trimestres, de manera que es un poco más suavizada la, la, este, la gráfica, porque ya no es por mes, sino por, por trimestre, pero vemos, pues, igual la, la caída estrepitosa, en, que no, que no iguala a ninguna otra caída. Esta serie es desde 2003, imagínense, son muchísimos años, ¿no? Este, y aquí hay una caída, aquí hay otra caída, pero nada igual a la caída que se tiene ahora en el mes de mayo, en el, en el segundo trimestre de, de este año. Y nuevamente una comparación con algunos otros países, aquí pusimos los países del, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, la comparación con Estados Unidos y con Canadá, el caso de México, mucho más abajo, y una comparación con algunos países, una selección de países de la OCDE para los que disponemos de datos ahora. Entonces, está el caso, sí, está el caso de Colombia, aquí enseguida de México, está el caso de España, un poquitito más arriba, de Reino Unido, un poquito más, perdón, un poquito más arriba, un poquito más abajo, y Reino Unido todavía un poco más abajo, y así, aquí pueden ustedes ver, esta comparación que me pareció también muy interesante, la dejo para que la puedan observar, aunque no sé si se vean realmente las letras. Sí, se ve un poco pequeña, pero se alcanza a ver. Ok, sí, bueno. Bueno, muchas gracias, Susana, digamos que esta información que nos estás dando es súper relevante y muy completa, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que este webinar llega a ustedes por la publicación reportero industrial, y con el apoyo de Equipnet, que es una empresa líder mundial en gestión de activos excedentes, sus soluciones ofrecen el máximo rendimiento financiero al tiempo que mejoran la imagen corporativa de los clientes, se adhieren a sus estándares de seguridad, y contribuyen a sus iniciativas de sostenibilidad. Bueno, entonces ahora sí, continuemos, por favor, con la presentación. Susana, para continuar, si queríamos como entender un poco también cómo desde el INEGI han continuado midiendo, cómo han enfrentado este reto de encontrar la información y entregarla de una forma oportuna y confiable. Entonces también, cómo ha evolucionado esta toma de datos dentro de la coyuntura generada por el COVID, y cómo lo han manejado ustedes. Sí, muchas gracias. Pues, mira, antes quisiera presentar esta laminita, digamos, para introducir este tema, en donde tenemos algunas fechas clave. Aquí estuvo el 27 de febrero el primer caso de COVID confirmado en México, entramos en la fase 1, el 11 de marzo la OMS declara la pandemia global, el 14 de marzo inicia en nuestro país la Jornada Nacional de Sana Distancia, que todavía persiste. El 18 de marzo es la primera muerte confirmada en México, el 24 de marzo se inicia la fase 2, que es el contagio comunitario, y entonces ahí es cuando se suspenden los servicios no esenciales. Aquí es cuando empieza el cierre. Y el 30 de marzo es cuando entramos en emergencia sanitaria, y se suspenden totalmente las actividades no esenciales, y algunas otras nuevas medidas. Pero, digamos, en esta fecha, el 30 de marzo, es cuando el país hace prácticamente el paro, en el caso de las actividades no esenciales. Las actividades no esenciales, pues, representan más o menos como la mitad de las actividades de nuestro país en términos de número de actividades, pero también más o menos en términos de número de establecimientos, digamos, de manera muy gruesa, ¿no? Y en julio es cuando se empiezan a retornar, a retomar algunas entrevistas cara a cara. Ah, porque el 30 de marzo, entre otras medidas, también dijeron, ah, pues, prohibido hacer censos y encuestas cara a cara, ¿no? Entonces, eso, pues, lo pongo aquí porque nos afectó directamente para la información. Y entonces, en julio se empezaron ya a hacer algunas, se autorizó, pues, la continuación de las entrevistas directas. Pero, bueno, a ver, aquí en las encuestas económicas nacionales, que tenemos cinco encuestas normalmente mensuales, y que vamos mensualmente a más de 32,000 establecimientos a nivel nacional, teníamos ya de por sí, tenemos muchas ventajas en el INEGI con las que enfrentamos esta pandemia, ¿no? Este, teníamos ya de por sí el 72% de estas 32,000 unidades contestaban por internet. O sea, se les daba seguimiento y apoyo y los visitamos de repente, bla, 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 pero contestaban por internet. Y el apoyo de las empresas fue tal que subimos a un 80%. O sea, más empresas se sumaron, lejos de no contestar, dijeron, sí, le entro a contestar y lo hago por internet, ¿no? Entonces, la verdad, pues, los empresarios mexicanos, pues, se pusieron las pilas y se portaron muy a la altura. Y entonces, sí, sí. Y aquí tenemos, sin embargo, aún cuando subió la captación por internet, pues, como mucho era por entrevista directa todavía, en entrevista física, digamos, esa entrevista física ya no se podía hacer. Entonces, aunque subió la parte de internet, pues, el resultado total sí tuvo una afectación. No mucha, porque en ningún momento bajamos del 90%, por ejemplo, ¿no? Pero aquí tenemos, este es marzo, bajamos al 90%. 90%, abril, mayo, bajamos al 90%. Digamos, de andar en un 93, 94, bajamos al 90% y ahora estamos en el 92% de recuperación de información de las encuestas mensuales. Ahora, por ejemplo, en el, ¿cómo se dice? El cálculo de los, de las cotizaciones para el índice de precios, teníamos, antes todo era todo, pero todo, aquí sí todo, por visita directa. O sea, física, entrevista física, todo. En marzo, antes de abril. Y en abril, pues, tomamos medidas y luego, luego pudimos hacer por internet, por vía telefónica, por visita directa, solamente quedó el 6%. Por correo electrónico, incluso por aplicaciones, algo muy, muy chistoso porque, pues, usamos las aplicaciones, por ejemplo, Uber Eats o, o rapi para decirles, oye, pues, necesito tal cosa, ¿cuánto cuesta? Y entonces, o sea, hasta valiéndonos de, de otras, este. Muy recursivo, sí. Sí, sí, o sea, iniciativas de los propios entrevistadores que decíamos, pues, a lo que sea, voy a decir, ¿no? Bueno, no hay, no hay, no hay, no hay afectación porque, pues, todo el tiempo se siguió cotizando el 100% de lo que se requería para el cálculo. Y, y este, entonces, eso, así, así afectó y, y luego, este, vamos a ver, podemos ver, y creo que es, por ahí va tu siguiente pregunta, ¿no? Este, respecto al... Sí, sí, exacto. Adicional de estas mediciones, pues, digamos que son, eran ya como regulares, entendemos que se hicieron unas encuestas complementarias al impacto, ¿cierto? Conocidas como el ECOVID y el ECOVID ML, ¿me puedes ahí como complementar? Sí, por supuesto. Y son encuestas muy interesantes, en particular lo que tiene que ver con, con las, con los negocios, porque se hicieron, bueno, se hicieron muy rápido, se hizo esta encuesta, la ECOVID, para las empresas, se hizo en mayo y se publicaron los resultados en julio. Entonces, fue, fue bastante rápido. Y, y entonces aquí estamos, por ejemplo, preguntamos muchas cosas en el, en el cuestionario. Si, si instrumentó paros técnicos o cierres temporales, en el 60% de los casos, prácticamente 60, sí instrumentaron estos paros técnicos o temporales, y, sobre todo, está relacionado con las actividades definidas por el gobierno federal como no esenciales que tenían la obligación de cerrar, ¿no? Este, y, y los otros, que, el 4, 40%, que no los instrumentó. Ahora, dentro de los que sí instrumentaron paros o cierres, tenemos que el 93% son micro, el 5.9 son pymes, y el 0.7 son grandes. Y, en esta misma encuesta, vemos que, vemos el porcentaje promedio de empresas que instrumentaron paros técnicos o cierres temporales, pero ahora por número de días. Como les decía hace un momento, el casi el 60% instrumentó paros técnicos, pero aquí podemos ver, por ejemplo, las grandes son las que instrumentaron la mayor, digamos, tuvieron la mayor afectación porque instrumentaron paros de más de 21 días. O sea, esto es de 1 a 5 días, de 6 a 10 días, 11 a 15 días, 16 a 20 días, o más de 21 días, pero más de 21 días puede ser incluso 2 meses. Por ejemplo, la industria restaurantera en México cerró prácticamente 2 meses y después abrió de manera, pues, como paulatina y con muchas restricciones. Y aquí estamos explicando, la verdad, la mayor parte de la caída de los datos que acabamos de ver en el PIB, según la ILEGAES y según el IMAE, IMAE y el PIB trimestral, las caídas que acabamos de ver pues están básicamente aquí en los establecimientos grandes que ya vimos el peso que tienen en la economía y que cerraron un buen rato, ¿no? Tuvieron que cerrar un buen rato y aguantar la crisis un buen rato. Entonces, y aquí vemos, por ejemplo, los pymes que también tuvieron que cerrar, pues, muchos de ellos, el 54% cerraron más de 21 días y los micro, el 46%, cerraron más de 21 días. Otra de las cosas que se preguntó muy interesante fue el tipo de afectación. Bueno, solo el 6 o 8% de las empresas quisieron no tener ninguna afectación, mientras el restante sí tuvo alguna afectación. Ok. De ese restante, de los que sí tuvieron afectación, ¿cuáles fueron las principales afectaciones? La principal, si no, fue la disminución de los ingresos. El 91% dijo disminuyeron mis ingresos. El 73 casi por ciento dijo disminuyó la demanda. Y, bueno, estos dos van de la mano, ¿no? Menor disponibilidad en el flujo de efectivo, desabasto de insumos que requieren para su actividad, en fin. Pero también menor acceso a servicios financieros, reducción de remuneraciones o prestaciones, o reducción de personal. ¿Y de qué tamaño son las afectaciones? Por ejemplo, el 91% dijeron que disminuyeron sus ingresos. Pero, ¿en cuánto disminuyeron? En promedio, en promedio, 56% de disminución en cada empresa, en cada negocio. En promedio, de cada uno de los que dijeron que disminuyeron sus ingresos. 56%. Es altísimo, ¿no? En la disminución de la demanda, que, insisto, va de la mano, el 54%. El desabasto de insumo o de productos, el 44%. La reducción de personal, es decir, ¿en qué porcentaje se redujo el personal? En un 45%. En promedio, en las empresas, se redujeron el 45% del personal. Y la reducción de las remuneraciones, pues, en un prácticamente 50%. Y luego vamos a ver cómo se ve esto desde el punto de vista ya de la persona o de la vivienda en la otra encuesta. Y, entonces, aquí vemos, en la siguiente lámina, vemos esta cuestión de si recibió apoyos o no recibió apoyos y qué tipo de apoyos recibió, apoyos del gobierno federal, por ejemplo, transferencias de efectivos, aplazamiento de rentas, hipotecas, sobre todo transferencias de efectivos, pero en un segmento muy pequeño del total de establecimientos de encuestados. En esta siguiente lámina, vemos también algo muy interesante, las medidas que las empresas indicaron como necesarias. O sea, lo que hubieran necesitado o lo que necesitaban en ese momento que se les hizo la encuesta o lo que iban a necesitar. ¿Qué es lo que principalmente mencionan? Pues, el aplazamiento de pagos, de pagos de servicios como como de luz, de agua, de el diferimiento de impuestos. aquí me falta un un dato, déjenme ver. Tengo un segundo, porque aquí tengo el cuestionario a la mano. Me hace que me falta algo importante. Ah, claro, el aplazamiento el aplazamiento de pagos por renta, por ejemplo, aquí está, o sea, es lo principal que me necesito que me aplacen el pago de renta, de renta, de gas, de luz, de agua, etcétera, pero sobre todo el aplazamiento de pagos de renta. Transferencias de efectivo, por supuesto, por parte de instituciones crediticias o del propio gobierno, acceso a créditos nuevos, diferimiento de impuestos, que también es un rubro súper importante, porque, pues, o sea, si no están generando, ¿cómo pagan el impuesto? El aplazamiento de pagos a créditos, etcétera. Pero, bueno, estos son los más importantes y creo que reflejan de manera muy clara lo que están, lo que estuvieron sufriendo y siguen sufriendo las empresas. Y luego hicimos también otra pregunta muy interesante que les preguntamos ¿cuál es el, cómo esperan los siguientes seis meses? ¿Cómo esperan estar en cuanto a los, a la expectativa promedio de los ingresos en relación con el mismo periodo del año anterior? y entonces aquí pusimos en este, en estas franjitas de en medio, pusimos la respuesta. Los grandes dijeron, pues, yo espero que voy a cerrar estos próximos seis meses un 15% abajo de los, o sea, sí tengo una recuperación, pero sigo quedando abajo de lo que estaba el año anterior y las medianas y pequeñas dijeron, pues, yo un 13.7% y las micro un 12.7, un 12.2. Fíjense cómo están como muy en línea, ¿no? La, la, la respuesta en los tres segmentos. Pero luego les preguntemos todavía más, les preguntamos todavía más, a ver, ponte en un plan pesimista. ¿Cómo ves tu empresa grande? ¿Cómo piensas que vas a cerrar? Y en promedio hablaban del 30%. Y los, y los micro se fueron todavía más pesimistas y se, y llegaron a, hablaron de un 35%. Y luego todavía les preguntamos más y les dijeron, bueno, ahora ponte en un plano optimista. Y los grandes dijeron, pues, si todo fuera súper, si ocurre un milagro, casi casi, voy a cerrar tablas con el año pasado, ¿no? Voy a cerrar tablas. Y las medianas y pequeñas fueron un poquito más optimistas, 3%. Y las micro, pues, todavía más optimistas. Como ven, las micro son un poco más extremas, del 35%, el plan pesimista, 6% positivo, plan optimista, ¿no? Entonces, eso se me hace súper interesante, la verdad. Y, bueno, finalmente, hicimos también una encuesta telefónica, esta otra que, que mencionabas, Dian y María Elisa, la COVID ML, que es sobre el mercado laboral. Y esa se le, esa fue preguntándole, ya no a los establecimientos, sino a las personas en sus casas. Ok, ¿cuál es tu afectación? Y cuál es la afectación en el nivel de vivienda. Entonces, aquí, que el 20% dijeron estar ausentes del trabajo o con suspensión laboral por la pandemia. El 23% trabajando desde casa, el 42% sufrió una afectación en cuanto a que disminuyó su formada de trabajo y el 46% por consiguiente disminuyó su ingreso. ¿Sí me están escuchando? Porque me aparece un letrero que la conexión de internet está fallando. Sí, sí, lo vimos, perfecto. Lo vimos súper bien. Gracias. Y luego, el 5% recibieron apoyo del gobierno y el 90% dicen no he recibido ningún apoyo. Y desde el punto de vista de las viviendas, perdón, es esta, dicen en la vivienda ¿algún integrante de la vivienda perdió su trabajo? Sí, en el 30% de las viviendas dicen al menos un integrante de la vivienda perdió su trabajo y en el 65% de las viviendas, que es altísimo, los ingresos de la vivienda disminuyeron. No tenemos el porcentaje de disminución, pero el 65% indican haber sufrido una disminución. Y bueno, también estamos haciendo ahora ya para finalizar un estudio sobre la demografía de los negocios en donde lo que se busca es conocer la movilidad de los establecimientos a 18 meses de concluidos los censos económicos. O sea, no tenemos una medición total de lo que había exactamente el 30 de marzo de 2020, pero tenemos una medición de lo que había en 2019. Entonces, se está haciendo, ahorita se está levantando esa encuesta, una visita directa a establecimientos del sector manufacturero, comercio y servicios y para conocer el impacto y entonces vamos a establecer cuántos establecimientos murieron, cuántos nacieron y cuántos sobrevivieron. También algunas características de la operación de los sobrevivientes y de los nuevos en cuanto, por ejemplo, a financiamiento y bueno, y algunas otras variables que tienen que ver con la operación de los establecimientos y pues eso, eso es lo que tenemos. Eso será muy interesante, la verdad, sobre todo este momento de las encuestas ha sido un trabajo como muy juicioso desde el instituto para ir midiendo, ir estableciendo como en su momento todo el trabajo en la coyuntura, entonces realmente creo que nos queda como un panorama muy específico y te agradecemos pues también este espacio que ha sido muy provechoso. Igual queremos también para finalizar recordarles a las personas que están conectadas que este espacio cuenta con el apoyo de Quitnet con más de 20 años de experiencia, son especialistas en el manejo de activos precedentes para empresas con cientos de plantas en el mundo y también para ventas de un solo equipo. Bueno, sí, Susana, como decía Diany, mil gracias, de verdad, creo que es una información muy relevante, como lo señalabas en algún momento importante, además que los empresarios consulten este tipo de información que se genera y tomen decisiones con base en estos panoramas, entonces muchísimas gracias por tu participación, ha sido un gusto contar contigo y muchísimas gracias también a todos nuestros asistentes por toda su participación y por su asistencia. Muchas gracias, muchas gracias a todos, debo decir que con respecto a lo que decías hace un momento, María Elisa, es que el INEGI pues no, en realidad no va solo, o sea, sí, hubo iniciativas muy importantes, pero las organizaciones internacionales y las grupos de países han hecho también pues un trabajo extraordinario en tratar de sugerir encuestas y sugerir medios y formas de mitigar la falta de información, en fin, y que pues nos ha ayudado muchísimo la participación, la unión de los países. Claro, total, es un elemento fundamental en este momento para saber dónde pararse, sobre todo en un momento de coyuntura, ¿no? entonces, fundamental. Muchas gracias entonces, Susana, y muchas gracias a los asistentes. Muchísimas gracias a ustedes, es un verdadero gusto, espero haber sido clara y pues estoy ahí abierta a preguntas ya por correo electrónico, como ustedes me digan más adelante. Así es, estaremos ampliando ya la información contigo y compartiendo también como parte de la información que dimos acá con cifras que nos están ahí preguntando. Entonces, gracias a los asistentes y para todos buen día. Gracias. Buen día, gracias, adiós. Ya, bye.